¿Saben cómo es? Si yo digo el piso es lava, el piso quema y hay que saltar encima de otro. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, el piso es lava, yo voy hacia usted, Jope, mire, el piso es lava. Por ejemplo, exactamente, de brito el piso es lava, tendría que subir, por ejemplo, Ángel acá. Esto es lava, esto es lava. Por ejemplo, enana el piso es lava. No, 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 no es lava, para vos no es lava, boludo, para vos no. ¿Saben jugar? Pampita el piso es lava. ¿Quién está mirando? Que venga los bomberos, esto es un incendio. Que venga los bomberos, esto es un incendio. Que venga los bomberos, esto es un incendio. Moria, el piso es lava. Que venga los bomberos, esto es un incendio. Que venga los bomberos, esto es un incendio. Perfecto, ténganla. Enana, ¿usted lo hizo? Lo acaba de hacer. Jope, usted, el piso es lava, sobre alguien. Perfecto. Escribano, el piso es lava. Que venga los bomberos, que me está mirando. Que venga los bomberos, esto es un incendio. Señores, hoy noche de sentencia en este Bailando 2017. Van a estar bailando tres parejas. El piso es lava para María Sol Pérez. María Sol Pérez, que es una diosa espectacular, va a estar bailando hoy acá. Va a estar bailando Melina Lescano, la cantante de Agaporni, el piso es lava. Va a estar bailando Mimi, la mujer del TIRRI también hoy acá. Tendremos sentencia nueve de eliminación. Vamos a presentar el piso es lava para ustedes. Miren, va. Para el piso. Muy bien. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jugador. La bailarina, una, una, usted, el piso es lava para allá. El piso es lava para ir con Polino, por ejemplo. A ver, el piso es lava. Que venga los bomberos, que me están mirando. Que venga los bomberos, esto es un incendio. Que venga los bomberos, que me está quemando. Que venga los bomberos, siempre está corriendo. Que venga los bomberos. El piso es lava para Debrito, por favor. Sí, el piso es lava para allá. Todo. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jugador. Valera, la excelente que es, esto es va a tener en cuenta. Me estoy en cuenta.